En mi cama te siento al girar, la almohada me confunde Y recuerdo el perfume del ambiente, de esas noches indecentes ¿Cómo quieres que me pueda olvidar? Como un loco, loco si tus labios me sonríen y en mi mente siempre estás Como un loco, loco si me abraza la nostalgia que le miente a la verdad Hoy te pienso más que ayer, pero tarde me avisó, el corazón se le olvidó Yo no sé si aguantaré este vacío en mi interior, pues la luz se me apagó En la noche te busco y no estás, en mi cama te siento al girar La almohada me confunde y recuerdo el perfume del ambiente, de esas noches indecentes ¿Cómo quieres que te pueda olvidar? Como un loco, loco si tus labios me sonríen y en mi mente siempre estás Como un loco, loco si me abraza la nostalgia que le miente a la verdad Como un loco, loco si tus labios me sonríen y en mi mente siempre estás Como un loco, loco si me abraza la nostalgia que le miente a la verdad Hoy te pienso más que ayer, un mensaje visto soy, no soy nada para vos Una mañana fría, me dijiste que ya no podías más Que de antemano ya sabía, el desenlace del triste final Pensando en la osadía, de que seas mía algún día, de besar esa boca que es mía Y tal vez no volvería a pasar Pegaría que un oráculo me diga cuando va a explotar Yeah Que de antemano ya sabías el desenlace del triste final Pensando en la osadía de que seas mía algún día De besar esa boca que es mía y tal vez no volvería a pasar Pegaría que un oráculo me diga cuándo va a explotar Pegaría que un oráculo me diga cuándo va a explotar A explotar Pegaría que un oráculo me diga cuándo va a explotar Pegaría que un oáculo me diga cuándo va a explotar Pegaría que un oráculo me diga cuándo va a explotar